El cierre indefinido de la línea K del Metrocable de Medellín por el accidente donde murió el señor John Jairo Londoño de 55 años. Ayer, la movilidad en el nororiente de Medellín está colapsada. Alfonso Cárcamo, cuéntenos qué es lo que está pasando a esta hora y cuál es la situación con la gente allí en ese sector del Metrocable. Andrés, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el mismo sitio donde ocurrió el accidente ayer en la estación popular en el Metrocable Línea K. Estamos en el nororiente de Medellín. Ese es el panorama que ustedes están viendo en estos momentos. Con el pasar del tiempo, se van armando grupos y filas y pequeñas filas de personas esperando el transporte que ha puesto el metro de Medellín como alterno para tratar de subsanar la problemática y la contingencia que se tiene de movilidad a esta hora por lo sucedido el día de ayer. Y así como esos alimentadores que ustedes ven en estos momentos han pasado ya varios, llevándose a varios grupos. Amigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Muy traumática la situación. Sí, sí, señor, claro. Me está afectando. Porque así se gastan más pasajes. Pues ya acostumbrado al metro. Todo eso. Bueno, así como este bus que está recogiendo a esta gente, ya han pasado varias personas, varios paquetes de buses que ha dispuesto el metro de Medellín para disponer de una mejor movilidad a esta zona de la ciudad de Medellín después de lo ocurrido ayer en el accidente. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy difícil, muy difícil la movilidad. Muy difícil. A su vez. ¿Cuánto tiempo se gasta de más? Depende. ¿Plata también? No es lógico. Señora, señor, usted, ¿cuánto tiempo se gasta de más? Muy difícil hacer la situación. A media hora más, porque de todos modos uno está acostumbrado al transporte y le hace falta el tiempo para llegar al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esa es la condición, eso es lo que está pasando ahorita mismo en esta zona. Como les decía, ya hay varios grupos que han llegado, se han formado allí, están saliendo buses cada dos minutos, cada tres minutos, porque eso precisamente es lo que ha querido evitar el metro de Medellín después del accidente ocurrido aquí ayer en esa estación, en la Estación Popular. Hay que ilustrar un poco, la línea K atraviesa la ciudad de Medellín de oriente a occidente y comprende las estaciones Santo Domingo K, Popular, Andalucía y Acevedo K. Y la gente toma de allí sus transportes a llegar a Acevedo para ir hacia el sur, para ir hacia el centro de Medellín, a sus trabajos, diligencias. A propósito de este accidente, la personería de Medellín inició indagaciones para saber cuáles fueron las responsabilidades del metro de Medellín en este accidente ocurrido en la mañana del día de ayer. La personería distrital de Medellín, a través del proceso de vigilancia administrativa y instrucción disciplinaria, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del metro de Medellín por incidente ocurrido el día 26 de junio de 2024. Bueno, hay que decir que si esto pasa, si esta indagación trasciende, entonces empezará una investigación disciplinaria y posible formulación de cargos. El metro de Medellín se pronunciará en unos minutos, según lo que nos han confirmado, sobre cómo va a ser la estrategia para entonces ayudar a esta gente con buses alternos en lo que se arregla este problema y en lo que se dictamina que fue lo que sucedió aquí en la Estación Popular, donde cobró la vida de una persona.